muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos al canal hoy vamos a hablar de 10 curiosidades sobre la hormiga bala la hormiga para poner a clavata 10 curiosidades básicas pero muy importantes a tener en cuenta sobre esta hormiga pero antes de empezar me gustaría mandar desde aquí un saludo al canal eduipa un canal de hormigas mexicanas bueno que ya hicimos hace unos meses una colaboración y os invito de nuevo a que suscribáis para quien no lo conozca aunque muchos de vosotros sé que si lo conocéis y aprendáis con él sobre el tema de todas las hormigas mexicanas que él tiene en el canal y de sus hormigueros os dará muy buenos consejos y dicho esto también recordad que no hace mucho hicimos también un vídeo que dejo el enlace en la descripción sobre las 10 curiosidades sobre la hormiga cortadora de hojas y bueno no me entretengo más vamos a comenzar con las 10 curiosidades más importantes de la para poner a clavata la hormiga bala la primera curiosidad es que la hormiga bala vive en américa central américa del sur en los bosques y selvas de venezuela brasil colombia ecuador perú y un largo etc en mi país por ejemplo no existe yo soy de españa y todos los vídeos e imágenes que vas a ver durante la reproducción del vídeo son bajo licencia de creative commons las cuales detallo totalmente en la descripción del vídeo a la hormiga bala además de con este nombre se la conoce como hormiga del amazonas pero en otros países tiene diferentes denominaciones como por ejemplo hormiga tucandeira conga o bachaco 24 y diréis bachaco 24 pues sí 24 es el número de horas que duran los efectos de su picadura pasamos a la tercera curiosidad la hormiga bala es más temida que las culebras y es que tiene una picadura 30 veces más potente que la de una abeja o la de una avispa bueno y ya que hablamos de su picadura vamos a pasar a la cuarta curiosidad los síntomas habituales son dolor quemazón en el área afectada sudores y fiebre que puede durar incluso tres días es tan fuerte la picadura que algunas personas lo comparan con el disparo de una bala por eso el nombre de esta hormiga los efectos de la picadura afectan al sistema nervioso y respiratorio es decir puede paralizarte darte escalofríos y tener taquicardias quinta curiosidad la picadura de la hormiga bala podría matarte bueno vamos a matizar esto sólo si eres alérgico al veneno de este tipo de insectos podrías morir de un shock anafiláctico algunos estudios dicen que el veneno de la hormiga bala podría tener efectos regeneradores en el organismo por lo cual sería bueno sexta curiosidad esta hormiga se utiliza para hacer rituales y es que hay una tribu del amazonas que coloca las hormigas adormecidas dentro de los guantes y se los colocan a niños adolescentes a partir de los 10 años de edad en las manos el ritual se lleva a cabo varias veces y tienen que aguantar una vez que las hormigas ya han despertado las picaduras durante 10 minutos así demostrarán su valor y su hombría séptima curiosidad las hormigas bala tienen un gran tamaño llegan a medir hasta casi los 3 centímetros y la reina es aún más grande al igual que otras hormigas llevan a cabo vuelos nupciales decir también que son poligínicas o sea que dentro de un hormiguero podría haber varias reinas conviviendo octava curiosidad los hormigueros de la hormiga bala están en la base de los árboles y dentro de los mismos a veces tienen como inquilino a una araña llamada pinus herbais y con la que conviven sin ningún tipo de problema los hormigueros es decir la colonia no suele costar de más de 2000 individuos pero lo general es que se encuentran en grupos de 12 o 20 lo que significa que si te pica una te van a picar todas imagínate el dolor su alimentación consiste en pequeños insectos y néctar de plantas novena curiosidad la hormiga bala es agresiva pero ojo ante la perturbación de su hormiguero o si las molestas mientras transitan por la selva primero te advertirán emitiendo un mal olor y si tú o cualquier atacante hace caso omiso las hormigas entran en modación y prepárate porque las obreras se apresurarán a defender el territorio y te picarán a cualquier hora del día e incluso sea de noche décima y última curiosidad las hormigas bala para poner a clavata no están en peligro de extinción pero al vivir en la base de los árboles de las selvas donde todos ya sabemos que hay problemas de conservación por ejemplo la deforestación por la tala de árboles la perforación petrolera y otra serie de factores que claro acarrean la destrucción del hábitat muy rápidamente podría significar la extinción de la hormiga bala bueno pues estas son las 10 curiosidades básicas sobre la hormiga para poner a clavata la hormiga bala si os ha gustado suscribiros al canal activar campanita de notificaciones y recibir todos un cordial saludo muchas gracias por estar ahí chicos y chicas gracias y 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